hola buenos días mi guapos gente mi guapa gente de mi canal hoy ya estamos a sábado sábado bueno y hoy te vengo mostrado he creado mi nuevo rinconcito de barbaridades voy a poner las ventanas abiertas y se da mucha luz y los vecinos por día voy a mostrar he creado mi nuevo rinconcito de manualidades y de postura bueno voy a bajar la cámara para que lo podáis ver así yo no iba a salir de la pantalla para lucir bueno mirad el outfit bueno no se me ve este vecino me lo compre la primavera pasada y todavía no lo había estrenado y hoy he dicho bueno pues para no estar con el pijama ni con el chándal en casa me lo voy a poner para mostraros el vídeo os gusta mi outfit mi nuevo outfit de primavera bueno pues vamos a empezar con la super compra que me he comprado de manualidades y de papelería uno de mis vicios estoy adicta a los materiales de manualidades de papelería y vosotros también sois adictos a los materiales de papelería y de manualidades suscribidos a mi canal que van a venir muchos de este material suscribiros a mi canal y darme muchos likes 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 amores míos bueno pues empecemos que me he comprado me he comprado estas pintas aprílicas que son para hacer mis medias yo creo que me voy a acercar más a la cámara o voy a acercar más la cámara pues si no no se va a venir así yo quiero nada más que salí en pantalla veis estas herritas que están tan de moda esto es color del malva verde pistacho rosita y azul allí esto es para hacer mis medias para dar volumen a los trabajos de mis medias luego me he comprado esta preciosa plegadera de la marca tonic a juego con la bueno no lo veis a ver si lo veis a juego con la base de orte que me compre de en hall me he comprado este juego de aguarelas de milán de la marca milán de veintidós colores luego me he comprado este paese de artulina para hacer unos sabones de grauki también esto sale más económico es lo compras sueltos esto me ha salido a cuatro euros y pico el paese y trae 50 unidades lo pone aquí 50 unidades del tamaño a cuatro y sale más económico y si lo compras sueltos luego me he comprado estas preciosas tijeras unas cuantas pero cuando las vi me han mirado a tres euros y pico no esta mal el precio lo pone aquí tres euros y pico me he comprado por supuesto la paleta para las acuarelas bueno y empecemos que hay más cositas esto me lo he comprado en el bazar este chino de ahí de arancué de ahí unos cuantos como en todos los sitios empecemos me compré más artulinas porque no cuando me compré estas artulinas no me había comprado y me compré todo este juego de artulina de color blanca y naranja luego me compré estos corchos ahora cuando quieres hacer agujeros en la mesa para que no se estropeen la mesa con estos corchos he comprado estas láminas de cartón porque los chinos tienen láminas de cartón es muy bueno para hacer manualidades algo de cartonaje estas valen a un euro a un eurito lo pone ahí las podéis encontrar en cualquier bazar luego me compré esto que es para hacer los agujeros los punzones estos me han costado un euro 20 luego me compré este ovillo de lana egipcia para hacer una manualidad me he comprado este juego de destornillador tampoco viene mal tenerlo ah y hay otro otra cosita de estas otro tapete para los de los corchos los ovillos me los he comprado en color amarillo y el color de naranja de lana egipcia de hilo de egipcio y este set de aguja y de ganchillo a un euro cincuenta bueno amigos de youtube por si os ha gustado mi haul de compra de manualidades suscríbanse a mi anal suscríbanse a mi anal suscríbanse a mi anal y hacer todos juntos muchas manualidades que las manualidades vienen muy bien para Herapia pues lo dicho suscríbanse a mi anal y dadme muchos like like, like, like a mi amor a mi amor a mi amor a mi amor y